¡Hey, muerdos! Antes de empezar os quería recordar que el vídeo que estáis a punto de ver ha sido extraído del canal de Tessie, así que suscríbase y empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La alma ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día no se hace! ¡Evántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Quiziera ser solecito para entrar por tu ventana! ¡Y darte los buenos días acostadita en tu cama! ¡Quiziera ser un sanjuan! ¡Quiziera ser un sanjuan! ¡Quiziera ser un sanjuan! ¡Quiziera ser un sanjuan! ¡A venirte a saludar! ¡Con la música del cielo! ¡Con cazmines y flores este día voy a adornar! ¡Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pura fiesta! ¡Pura alegría! ¡Si señor! ¡Plamos, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor, ¡ Kela, Vicente! ¡Tonante!